Bueno, Luis, quiero válidos. Mejor, mucho mejor. Mira qué bien has entrado ahora. Vale, ese es el agarre de 425. Vale, subimos el agarre, venga, pero tienes que adelantar un poquito más en la presentación. Bueno, vale, ¿eso era 30 agarre? Sí. Subimos el agarre a 35. Muy bien, ¿eso era 35 de agarre? Sí. ¿Y altura? 40. ¿4'40? Sí. Ah, vale. ¿Qué? ¿Qué era la distancia entre los dos en la precarrera o qué? Bien. ¿Qué agarre? ¿Qué agarre? Ah, vale. Genial. Mejor, mucho mejor. Sí, señor. Sí. Muy bien. ¿Qué altura es? ¿Qué altura es? 50. ¿Push? ¿Better? Es... Vale, mejor. Mejor, mejor ahora. ¿Dale? ¿Quieres cuál? ¿Quieres...? ¿Quéinte pasa? Ángel, ¿Vale? No. Si90... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, nada. A ver si estásTime every four days a bitm Burch. Bueno, no. todo el rato venga